hola a todos sean bienvenidos al canal les habla don lucius les traigo una remasterización de un vídeo viejo del canal en esta ocasión vamos a hablar de la adria de pinnison paul perlia un personaje con una participación muy breve y de la que muy pocos conocen esto es porque es un personaje poco relevante en la trama de overlord y en la trama canónica sin embargo recientemente tuvo su debut en la reciente adaptación del videojuego de rey de nazare y que la verdad a más de uno nos dejó boquiabiertos ya que sus diseños de personaje están muy pulidos y muy fluidos y la verdad es que se agradece profundamente al staff de billy billy por traernos a la adria de pinnison en formato de videojuego antes de continuar no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan lo nuevo en el canal sin más que añadir empezamos este vídeo de personajes random de pinnison paul perlia comenzamos pinnison debutó en el cd de drama el árbol del mal sellado la historia nos narra las aventuras de momon yendo a buscar una hierba milagrosa al bosque de top momon se alistó para ir de visita al bosque y viajó en compañía de jamusque pasaron por villa carne y más tarde se encontrarían con aura velafiora quien haría de guía en el bosque en el camino ais le habla sobre la misión y ahora se desconcierta ya que ella conoce el lugar donde crece la hierba pero sólo había hierba muerta al enterarse de esto el grupo se pone en marcha la localización de la zona ahí se elevó las estadísticas de jamusque y llegaron de noche a un bosque completamente despejado lo que desconcertó al grupo ahora se pregunta si el bosque despejado fue hecho de forma artificial o con magia así que deciden acampar en el lugar y hacen un refugio de árbol para descansar y mientras discuten sobre jamusque ahora detectó que alguien no se está observando esa persona pudo ocultarse de las habilidades de aura lo que la preocupa así que ains toma la decisión de enviar un cadáver de globo ocular y se dieron cuenta de que se trataba de una adriade así que salieron del árbol y se presentaron con intenciones pacíficas después aparece la adriade y se presenta como pinison polperlia ella le comentó que se confundió pues pensó que se trataba de un grupo de héroes que habían prometido regresar al bosque pero al no haber regresado se sintió sola y es cuando pinison les cuenta que hace mucho tiempo del cielo había aterrizado un misterioso árbol del que no se tiene registro y que aterrizó en el bosque de top tiempo después vino un grupo de siete héroes entre ellos un enano que lucharon contra el árbol y sellaron una parte de su poder actualmente el árbol sellado se ve despertado y estaba absorbiendo el poder de la naturaleza provocando que la vegetación muriera se despertó cuando ains y compañía llegaron al momento pinison les sugiere abandonar el lugar y permitir que el viejo grupo de héroes vengan a sellar el árbol es cuando lamenta el hecho de que el grupo de héroes hayan roto su promesa y rompe en llanto después ahí se muestra interesado en la adriade y le ofrece salvar el bosque a cambio de que ella se convierta en su vasalla por un momento pinison duda de que ains cumpla con su palabra porque cree que sus habilidades de combate no son lo suficientemente elevadas como para derrotar al árbol pero ains la chantaje diciéndole que si no se decide pronto la va a dejar atrás pinison aceptó y ains se transforma en su verdadera forma de overlord porque llevaba puesta la armadura negra en su papel de momon al ver su imponente figura pinison los lleva a la ubicación del árbol después ains y ahora empezaron a analizar la información de lo que estaba ocurriendo y formaron un plan de batalla más tarde ains convocó a los demás guardianes de piso para atacar al árbol al ver que los demás guardianes de piso estaban presentes ella pensó que podrían ser derrotados por lo que pinison los estaba subestimando al decir prefacio sin sentido jamos que decidió llevarse a pinison a otro lugar para evitar que la mataran por interrumpir en repetidas ocasiones a ains una vez que ains y compañía ejecutan el plan para derrotar al árbol y lo consiguen lograron poner a salvo el bosque de top y ponen de cabeza a pinison pues ella creía que los únicos capaces de derrotar al árbol del mal sellado era el dragón de platino o los siete héroes aunque claro se trataba del mismo grupo conocido en el mundo como los 13 héroes pues en el grupo venía un enano y probablemente se trate del rey herrero de runas la cosa es que pinison vivía en su mundo no salía del bosque y no tenía amigos en sí pinison vivía sola y cuando el grupo de héroes vino a rescatarla pensó que ellos volverían para salvar el bosque sin saber que este infame grupo ya no existe regresando a la trama principal pinison tiene una vida muy longeva si los 13 héroes fueron a combatir al árbol pinison ha de tener más de 200 años a pesar de tener escasas habilidades de combate puede utilizar su magia de druida para esconderse del peligro usando su árbol su habilidad está muy rota pues ahora no fue capaz de dar con la ubicación exacta de la adriade usando sus habilidades de ranger sólo detectó su presencia pero después se ocultó de ahora ya instuvo que intervenir sus habilidades de combate y defensa son encanto de nivel 4 con el que puede convertir a un enemigo en su aliado y confusión para confundir a los enemigos esta habilidad última proviene de la novela web pinison fue el primer monstruo en habitar nazaric como parte de las labores del sexto piso se le asignó estar a cargo del cultivo de un huerto de manzanas aunque en realidad ains la chantajeó afirmando que el despertar del árbol sitlae se debía a pinison y ella al presenciar el poder abrumador de ains y los guardianes de piso decidió aceptar sin protestar pinison aceptó el acuerdo y vive muy feliz en el sexto piso logrando adaptarse en el lugar y además trajo consigo nuevos monstruos ganando terreno y apoyo tanto en nazaric como en el gran bosque de top una de las labores de pinison es la experimentación con el crecimiento de los vegetales para su consumo en la cocina y siendo autorizado por el jefe en cocinero shihoto tokitu lamentablemente este tipo de verduras no pueden ser cultivadas fuera de nazaric pues la cantidad de nutrientes que consume una verdura de ese tamaño puede dejar un bosque completamente seco y convertirlo en un desierto y de hecho se hicieron las pruebas fuera de nazaric y quedó más que evidente que estas verduras gigantes no pueden ser cultivadas fuera de nazaric vamos con el análisis del personaje a mi parecer pinison es un personaje muy bien trabajado pese a que no tiene participación relevante en el anime lo hace bastante bien no esconde sus emociones porque constantemente dice las cosas como ella cree que son más sin embargo siempre hay cosas que pueden pasar desapercibidas debido al hecho de que ella permanece encerrada esto último se debe en parte a la forma de vida ermitaña que ella escogió y a las preocupaciones de ella por las personas que apenas acababa de conocer y aunque después fueran hechas añicos sus ideas preconcebidas aceptó vivir en el sexto piso llevando el árbol de donde ella nació que por cierto ella no puede vivir por mucho tiempo sin su árbol de nacimiento o de lo contrario ella puede morir a mi parecer ella es otro de esos personajes que tiene una participación bastante corta pero lo hace muy bien es un personaje muy entretenido e interesante y es una lástima que madhouse no haya decidido añadirla de fondo en la historia del anime pero hay que una pequeña aclaración y es que claro no la metieron en la historia canónica del anime pero ahora vamos a hablar de lo mostrado en el videojuego chino de billy billy pinnison a inicios del año 2024 debutó en la reciente adaptación del videojuego chino de billy billy rey de nazarick en este breve vídeo que están viendo en sus pantallas podemos ver a la adriada de pinnison en compañía de jamos que a ins y los guardianes de piso lo que están ustedes viendo es la adaptación del cd de drama número 4 del árbol del mal sellado en el podemos ver a la adriada acompañada de jamos que después de presenciar el poder abrumador de los guardianes de piso esto porque podemos ver que albedo lleva puesta su armadura de combate trimigestus después de ver los resultados a ins aplauden el gran trabajo de los guardianes de piso y decide ponerle fin al combate contra el árbol del mal sellado usa un hechizo de super nivel para detener el tiempo y colocó varios hechizos explosivos como adornos de árbol de navidad y una vez acomodados el árbol es destruido en una serie de explosiones de fogos artificiales el rostro de pinnison se mejoró considerablemente ahí podemos ver la notada diferencia en que su aspecto se rediseñó al detalle lejos de ser muy infantil tiene unos ojos de color amarillo el cabello de color blanco y orejas como si fueran de elfo y su ropa son un atondo de hojas y vegetación que cubren su cuerpo un diseño bastante peculiar y lo más curioso es que después del evento de presentación del árbol del mal sellado pinnison como un fruto que provenía del árbol y le hizo daño después de que se recuperara y creo que vomita de su cuerpo sale un doble de ella que tiene el aspecto de color morado y hay unas hojas de color violeta que cubren su cuerpo según touch me derrotar a esa versión de pinnison era una locura y al primer intento lo mandó a la lona son los eventos de farmeo del juego y la verdad esta pinnison dio mucho de qué hablar en su momento ya si nos vamos a un análisis más crítico nos damos cuenta de que las estadísticas de los personajes que aparecen en el nuevo mundo pueden ser alteradas sus clases por el hecho de establecer contacto con otros seres superiores a ellos en el caso de pinnison pues obviamente se convirtió de ser un npc de se convirtió de ser un personaje de nivel 20 porque pinnison no es muy fuerte a lo malo mucho llegará a nivel 20 y eso ya sería ser muy generoso con ella porque sus habilidades de combate son muy bajas más sin embargo sus habilidades de sigilo son muy buenas que hacen que ahora dude si realmente hay alguien afuera o no pero como la pudo detectar ya no pudo saber en dónde se encontraba pinnison hasta acá y se intervino entonces sus habilidades o más bien sus talentos natos de pinnison están rotos en el nuevo mundo y entonces la mezcla del poder del árbol del mal sellado en el cuerpo de pinnison pone al descubierto que en realidad esta pinnison es más fuerte de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar si mezclaramos el poder de pinnison con el del árbol del mal sellado pues obviamente tendríamos a un personaje que estaría rebasando el nivel 88 porque el árbol del mal sellado era clasificado nivel 80 nivel 85 pero si mezclamos las habilidades y sumamos los niveles y las clases y niveles raciales del árbol junto con las clases y niveles de pinnison las mezclamos obtenemos un personaje bastante roto que incluso podría enfrentar a los guardianes de piso porque ya vieron ustedes que en el videojuego a ins no la pudo derrotar el solo aunque en el primer combate de farmeo pudimos ver que ains estaba presente todos los demás murieron y nada más quedó el puro ains entonces eso quiere decir que no fue un combate fácil entonces si cambian ligeramente las cosas en la historia que de repente apareciera un personaje que mezclándose con otro pues si pudiera generar algún tipo de amenaza para nazaric que por ejemplo de los restos de la derrota de algún señor dragón algún np no algún personaje del nuevo mundo que gane niveles como por ejemplo el señor marcial si él comiera los restos en este caso de algún señor dragón verdadero se los come él podría ganar experiencia y entonces prácticamente este señor marcial sería lo suficientemente capaz de subir de niveles no sabemos hasta qué niveles podría subir el door marcial no y lo mismo pasa con pinnison que se volvió rotísima lo mismo pasó con la cruz de las blue rose que cuando ella en el en el propio videojuego de rey de nazarek también hay una versión malvada de la que es que ya pues supuestamente se había dejado dominar por la versión malvada de su espada que line irán pues obviamente ella se convirtió en un personaje más o peo más roto por lo tanto si cambia un poco las cosas de este videojuego porque la realidad es que si podremos tomar en consideración sus estimaciones ya que hay que recordar que el juego chino de billy billy rey de nazarek está bastante fiel a lo que es la novela ligera y está tomando datos de la historia principal y los está adaptando correctamente entonces podríamos tomar en consideración estos hechos para futuros análisis en el canal y bueno gente hasta aquí con el vídeo de pinnison paul perle la verdad es un personaje que me ha gustado bastante y ya por el hecho de que la readaptaron y la rediseñaron recientemente me gustó a mí me fascinó el personaje me ha gustado muchísimo el rediseño que le dieron le hice un rediseño al personaje con las herramientas de inteligencia artificial y le quedó bastante bien el diseño la verdad o sea es que ya todas las todas las waifus de overlord todas tienen bikini ya nada más nos faltaba pinnison entonces le hicimos su versión de bikini la verdad es que le quedó bastante chipocludo y bueno que está hasta aquí con el vídeo de pinnison paul perle espero que les haya gustado ya saben cualquier cosa escriban su opinión en la caja de comentarios sin más que añadir se despide su compa de un luso si les deseo una excelente tarde hasta la próxima